¡Vamos a I-Harky! ¡El Agüende! Nuestro corresponsal Martín Esteban, desde Quito, Ecuador, nos manda el video de Elizabeth I, en donde nos demuestra su bello talento, lo guapa que es y lo talentosa. Así que, ¡vamos a verlo! No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú, ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí, que sé tu historia. Si me buscas, es porque te conviene. Lo que digas, me lo sé ya de memoria. Y ahora vete, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, te aseguro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí, que sé tu historia. Si me buscas, es porque te conviene. Lo que digas, me lo sé ya de memoria. Y ahora vete, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Un mega beso para todas mis princesas. Yo soy Gaby Cárdenas, artista ecuatoriana. Quiero aprovechar este momento para enviar un fuerte abrazo a toda la gente en México, y en especial para mis grandes amigos de Arguende, y sobre todo para el productor Mario Álvarez Gaitán y su conductora Melina Torres en Manzanillo, México. Así que pues, el programa está transmitido en Canal 22, retransmitido en 25 canales de TV y 6 países. Quiero presentarles un tema que lo hemos hecho con mucho corazón, con mucha alma, y por supuesto de la mano del compositor David Gallegos, y el productor Jorge Mena. Queremos presentarles este tema que se titula, Te pido Dios mío. Muy pronto estaremos en una entrevista exclusiva junto a ustedes. ¡Dos, tres! Extraño a mi patria Y quiero algún día Volver con mi gente Sin miedo a esta guerra Ecuador yo te amo Mi vida entera Mi gran paraíso Dios puso en la tierra Te pido Dios mío Te pido Dios mío Calmes esta guerra Danos nueva vida Ecuador lo espera Haremos muy juntos Una patria nueva Donde no haya miedo Ni sangre corriera Mi corazón llora Al ver que mi gente Corre por las calles Con miedo a la muerte Nos sirven promesas Que hicieron un día Después que no hay miedo Después que uno siente Que fue una mentira Te pido Dios mío Calmes esta guerra Danos nueva vida Ecuador lo espera Ecuador lo espera Javier Barrasa Repitiendo la historia Tomando en un bar Inventando que voy a olvidarte No encuentro la cura Con alcohol tendré que sanarme Yo ya no sé nada de ti Se acabó mi suerte Y te perdí El caso es que no estás aquí Lo siento Me voy de tu vida Pero jamás podré olvidarte Pero jamás podré olvidarte Oh mi lady Jamás podré olvidarte Oh no Yo ya no sé nada de ti Se acabó mi suerte Y te perdí El caso es que no estás aquí Lo siento Lo siento Me voy de tu vida Pero jamás podré olvidarte Jamás podré olvidarte De noche si platicamos del pasado Pides un trago Mientras sigo sentado a tu lado Las cosas cambian Pides la cuenta y nos vamos Que estamos en tu casa Después de los tragos Ya son las cuatro A mí pasa lo que esperaba En la cama nos encontramos Después de todo lo que hablamos Al parecer Solo le importaba Solo conmigo dormí Un mensaje de texto Las copas llené la mano Quiero olvidar las cosas Tomándose algo Escuchando la música Relajados Ella quiere tomar más Esperando con ansias Que le inviten a bailar Y que esta noche pase lo que busca amar Con ganas de estar a tu lado Me acerco y te invito a tomar La noche acaba de empezar Oh mi lady Jamás podré olvidarte Yo ya no sé nada de ti Se acabó mi suerte y te perdí El caso es que no estás aquí Lo siento me voy de tu vida Pero jamás podré olvidarte Jamás podré olvidarte Jamás podré olvidarte El programa eso fue todo por el momento Pero te esperamos la próxima semana Para continuar con mucho Pero mucho entretenimiento más Vamos a darle las gracias A nuestros corresponsales Que nos mandan sus notas Que le echan muchísimas ganas Para conseguir ahora sí Que todas las exclusivas Como dice el productor Vamos a darle las gracias A Martín Esteban Desde Quito, Ecuador Tenemos a Abril Peltz Desde Múnich, Alemania Karin Jara, Miran, Italia Y también Alberto Díaz Desde República Dominicana Así que muchísimas gracias A todos ellos Porque hacen posible este programa Y muchísimas gracias a ti Que no te pierdes Cada sábado esta transmisión Nos vemos el próximo sábado Con más de esto que es El Arhuende Esto fue De que sería para el mundo Hasta el próximo programa